Vengo montando un potrillo, retinto con un lucero Ando vestido de charro, botonaduras de cuero Me anda siguiendo la tropa, por asaltante y cuatrero Es que mi negro destino, me cruzó por mal camino Pero nunca robo a un pobre, yo defiendo al campesino Ese que no tiene nada, nomás el orgullo de indio Cuando recuerdo a mi viejo, trabajar con tanto afán Y dejar la vida en un surco, por un pedazo de pan Entonces dejo la sierra, y es cuando bajo a robar Yo no respeto haciendas, pueblos ni caminos real Cuando recuerdo a mi viejo, trabajar de sol a sol Igual que trabaja el indio, pa' enriquecer al patrón Entonces sé que he venido, para venir a robar Para quitarle a los ricos, lo que no nos quieren dar Me burlo de la cordada Y aunque me siga el gobierno En el monte soy el amo Y de noche bajo al pueblo A devisar los amores De una morena que quiero Cuando recuerdo a mi viejo, trabajar con tanto afán Y dejar la vida en un surco, por un pedazo de pan Entonces dejo la sierra, y es cuando bajo a robar Yo no respeto haciendas, pueblos ni caminos real No respeto haciendas, pueblos ni caminos real Y de noche bajo al pueblo Gracias.